¡Suscríbete al canal! 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 De ahí que la autodeterminación supone la elección de un pueblo, la elección a gobernarse con el tipo de gobierno que ellos quieren, a elegir el destino económico que ellos quieren. Entonces la autodeterminación está ligada sobre todo a un proceso político consciente de que se tiene un proceso económico y de gobernabilidad propia. La autodeterminación tiene que ver más apegado a la cuestión territorial, pero ahorita vamos dándonos cuenta de que las realidades en este espacio territorial llamado Ecuador van cambiando. Ahorita hay más o menos un 40% de la población indígena que ya está en los sectores urbanos. Y de aquí se sigue ese mismo ritmo de crecimiento acelerado de migración forzada. De aquí a 15, 20 años la población indígena básicamente va a vivir en lo urbano. Entonces ahí ya no está viviendo dentro de su territorio, pero sin embargo va a tener que autodeterminarse territorialmente. ¿Por qué? Porque aunque ya no está en su territorio, pero ya va a estar viviendo en otro territorio. Entonces se debe hacer, o sea, se debe ir proyectando hacia allá políticamente. De que en esos territorios donde nuevamente están asentados, se deben ir conformando, o sea, lo que se llama las comunidades. Si es que vamos llevando nuestra cultura, vamos llevando nuestras costumbres, las mingas, nuestras fiestas, nuestro idioma, entonces abrimos un nuevo espacio territorial. Entonces ahí nos vamos igual autodeterminando en ese nuevo espacio territorial. Hay gente que ha migrado, pero que lleva años ya asentados aquí. Y que ya tienen hijos y que ya tienen nietos, ¿no? Y que esos hijos y esos nietos han crecido como quiteños, pero que su origen, digamos, está en los pueblos que se han desplazado. Hay mucha gente aquí del pueblo Purugá, hay gente de Otavalo, hay gente de Cotopaxi, que es de los pueblos panzaleos, ¿no es cierto? Hay incluso gente de Saraguro, de muy lejano. Hay compañeros, incluso Shuar, que ya tienen aquí una vida, que están asentados aquí. Y que bueno, que por el estar inmersos en una urbanidad, ha hecho que, por ejemplo, sus costumbres, incluso su vestimenta, ya no sea la de sus pueblos originarios. Pero eso no quiere decir que no son indígenas. La autoidentificación y la autodeterminación, o sea, tú en base a cómo estás viviendo, con quién estás viviendo, dónde estás viviendo, qué cultura estás manteniendo, ¿no es cierto?, qué costumbre estás manteniendo. Entonces tú decides a qué cultura, a qué nacionalidad pertenecer, al de tu madre o al de tu padre. Entonces eso es ya algo que naturalmente se daba antes. Hola. Entonces es que soy callapa o negro. La vestimenta del pueblo Saraguro es signo de resistencia de los pueblos mismos. Estamos aquí en nuestro territorio Aguá. No canche quichua hablante. Pues para mí la ropa, mi ropa es un orgullo. La autoidentificación de nuestra persona. De nuestros orígenes culturales, ¿no es cierto?, de lo que somos, significa hacer que esta declaratoria constitucional del Estado plurinacional se concretice en la cotidianidad e incluso se refleje en los datos estadísticos. Los datos estadísticos mienten en cuanto a la realidad misma. Nos dicen que somos máximo el 7% de la población ecuatoriana en cuanto a indígenas, ¿no es cierto? Pero eso no es la realidad porque este dato está pegado a múltiples elementos que van desde ese miedo a reconocernos hasta, ¿qué te digo?, hasta la pereza de quien censó. ¿No? Se va desde este miedo, que es un miedo histórico colonial, hasta la pereza del muchacho que llegó a un lugar y te miró y te puso cualquier cosa. Entonces, eso es un reflejo del censo. Hemos dado cuenta en todo este caminar que estamos haciendo aquí, trabajo en Quito, en la parte urbana, ¿no es cierto?, de que todo el porcentaje que ha venido, que está aquí en Quito, viene o bien de la provincia de Chimborazo, mayoritariamente, o sino de la provincia de Cotopaxi o de Imbabura. Entonces, toda esta gente, porque históricamente aquí estuvieron asentados como nacionalidad de posición ancestral los quitucaras, ¿ya? Y cuando vino la colonización estuvo los españoles. Ellos estuvieron después, el resto de población, cuando Quito se constituye en la capital, entonces, la capital de los ecuatorianos, entonces, tiene como ciertas ventajas, es el centro económico y el centro político. Eso hace que inician a converger diferentes sectores del país, pero básicamente gente indígena, por las cuestiones críticas que se está viviendo en el campo. La idea de que este censo sea real, primero es eso, el reconocimiento real en estadísticas de los pueblos indígenas. Segundo, la declaratoria de un estado plurinacional supone también asentar en políticas públicas, es decir, en políticas muy cercanas y muy reales a la población, cosas concretas. Es decir, si aquí vivimos, en Quito, una población significativa indígena, ¿qué hay de eso en la educación? ¿Cómo responden las políticas públicas ligadas a la educación a esta realidad? Gracias. 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 Gracias.